Venga, a ver, los novios. Un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Ey, ey. Por bajar el arma. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Anda! ¡Anda! Hay referentes y ataques masivos hasta el reciente corapso de las vías de comunicación. Todo va a estar bien. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía pública. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? Estudia de queda riguroso. No hay excepciones. ¡Mochilas abiertas! ¿A poco tiene señal? No puedo llamar a la iglesia. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. Regresen a su casa. No queremos más muertos. No queremos más dolor. No hay esperanza. No queremos más emorularies y hay que violarnos. 저0t en una lixa esque saludable por чем tenemos nosotras os os es 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 es